Fotografía. Agencia AP corría el año de 1981 durante el mes de junio y se llevaba a cabo la celebración favorita de la reina Isabel II, el trupín color. La monarca paseaba por las calles montando a caballo pero sucedió algo completamente inesperado, un terrorífico evento que marcaría la fecha para la realeza británica por el resto de sus días. Era el primer trupín color de Diana de Gales. A unos meses de convertirse en princesa, la Royal saludaba al público desde la carroza acompañada de su cuñado, el príncipe Andrew. Al mismo tiempo, su prometido el príncipe Carlos cabalgaba junto a su madre la reina Isabel II. Agencia AFPFE AP todo parecía marchar con normalidad cuando de repente, un joven de 17 años de edad llamado Marcos Sergé Anta apuntó una pistola hacia la reina Isabel y disparó seis veces. Lee también, el vestido de oro, de Kim Kardashian que arrasa en Instagram inmediatamente, el presunto asesino fue atacado por la guardia inglesa, quienes trataron de proteger a su majestad a como dieran lugar y, afortunadamente, los disparos estaban vacíos y la reina no fue herida en lo absoluto. A pesar de que el miedo se apoderó de las personas que presenciaron el impresionante acto entre quienes se encontraba Diana de Gales, Isabel subió nuevamente a su caballo y siguió cabalgando. La agencia AFP Marcus Sergé Anta era un ex cadete de la guardia inglesa y fue arrestado y condenado bajo el delito de alta traición. Ese día quedó marcado en la memoria de los miembros de la realeza que se encontraban presentes y, sin duda alguna, ha sido uno de los acontecimientos más peligrosos que ha enfrentado un miembro de la realeza británica. Lee también, la hija de Lady Di reaparece 28 años después y da entrevista a Marcus Sergé Anta. Struppin Color 1981 Asesinato Reina Isabel II Princesa Diana Lady Di Diana de Gales Reina Isabel II Asesinato Asesinato Reina Isabel II 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 Asesinato Reina Isabel II